¡Hola! Nos metimos a subniveles y es probablemente uno de los mejores creadores de toda la historia, literalmente Y estos son los highlights del stream, disfruten mi reacción a descubrir joyas ocultas en Geometry Yo, Element11RG guys En este momento tenemos viewers, Element11RG En este momento el stream se va a perder en el tiempo A menos de que me lo pase hoy o algo así Este es el momento en el que les recuerdo que esto que me están escuchando hablar ahorita mismo Va a ser los media en aproximadamente dos meses Y si quisiéramos recuperar esta conversación, a lo mejor alguien en la historia guardó una pequeña captura de pantalla de este mismísimo momento Y en la era de The Hell Inferno Vamos a estar en The Hell Inferno, ni siquiera en Dignity, en The Hell Inferno vamos a estar Y alguien va a recordar En algún momento existió un stream en el que estábamos hablando de esto Pero realmente nadie sabe si existió o no porque no se puede recuperar Y luego va a salir alguien con una captura en plan de Yo tengo prueba de que esto ocurrió Y luego vamos a tener un momento Element11RG En algunos meses alguien va a ir por su galería de imágenes Se va a encontrar ese screenshot y va a decir ¿Por qué tomé ese screenshot? Van a ver el 111 en la pantalla y va a ser como Oh, sí, cierto Voy a ir al stream a recordarle Y vamos a estar ahí en plan Oh, ¿de qué habremos hablado en el primer minuto de ese stream? ¡Wow! ¿Sabes cómo está la captura de Element11RG en plan rateado? Esa captura es muy fuerte, amigo Mira, a mí esas capturas como que me dan un feeling muy específico Como que las veo y es Uff, qué fuerte Bueno, la captura no está en Google, pero tengo esta captura Esta es de las pocas capturas que hay del nivel Nadie sabe qué era ese comentario Esta fue la única interacción que se sabe que tuvo Ropto con el nivel Aparte de que Element11RG se sabe que es la única vez en la historia Que el propio Ropto se metió al nivel Quitó la Secret Way y lo actualizó el Ropto Esta es la única prueba de que eso ocurrió Esta es de las pocas pruebas que se tienen De que todo esto realmente pasó Y que no es una historia que se inventó Stormfly o algo así Y es como la persona que sacó esta captura A lo mejor le dio a Show y tomó otra captura Y esa captura simplemente se perdió Y no sabemos exactamente qué decía Pero sí Esta captura es como de esas pocas pruebas De que Element11RG sí existió De hecho, si buscas la idea 498620 Puedes buscar los comentarios Aquí estaba Super SNSD Cuando ni siquiera se registraba en los años En el juego Heart on the Hell Series Comentarios de Team Hacks de hace mucho tiempo Doc Doc que tiene niveles Y estos son niveles así Tipo que Oh Oh Oh, shit Un nivel raid worthy Que no lo ratearon Esto es de la 1.7 Encontramos una joya A la primera Y esto es de la 1.8 Doc estaba creando este nivel Y salió la 1.8 Entonces metió duales Y block design de la 1.8 Es difícil también para la época, eh Oh Mira esta gimmick Esta es una gimmick de la 1.8 Si tomas el pad La parte es imposible Tienes que saltarte el pad Para poder hacer ese salto Oh Eso es muy interesante Dios, amigo Mira, puede ser que acabamos de encontrar Uno de los niveles más difíciles de esta época Esto es fácil Un insane demon Mira, encontrar niveles de este estilo Que no estén rateados de esta época Es súper raro ¿Se dan cuenta lo raro que es este momento? Este perfectamente Puede haber sido uno de los niveles más difíciles de esta época Mira esta cosa Hacer esto en un teléfono En el 85 de un nivel Oh, me encanta el concepto De esta parte de memoria Amigo Si esto es principio Es principio del 1.8 Migo, este tipo sabía crear muy bien, eh Ahora, Charles Hostia Espérate Ahorita seguimos viendo estos niveles Me siento Stormfly ahorita mismo Esto es lo que siente Stormfly Cada vez que descubre cosas Qué loco Por cierto Quería mencionar una cosa Este nivel Este soy yo, por cierto Jugando en plan Hablando Así que a lo mejor el comentario No va a ser lo mejor Porque quiero hacer esto rápido Porque el vídeo sale como ya Y me acaba de llegar un mensaje What's up, amigo No se puede Pero este es el nivel Que estaba viendo Cuando me interrumpió la hora, Charles Y no terminé de verlo Y hasta ahora me doy cuenta Y lo estaba jugando Y tiene una parte que es una locura Al menos para su tiempo Esto es algo que yo nunca vi Es básicamente ABP Antes de ABP Es todo loco Que también cabe destacar El gameplay de este nivel Es bastante divertido Y bastante dinámico también O sea, tipo No solo la parte esa Que es interesante Pero el propio gameplay Del nivel es entretenido Y tiene gimmicks bastante interesantes Sin contar que también Es bastante complicado Pero es esta parte Tú sabes que esta parte Bueno, a ver La memoria típica de UFO Es muy común Bueno, incluso en Theory of Everything Hay una parte así, ¿no? Pero esto es como Lo que hace ABP Que te da como un patrón Desde el principio Y tienes que saberte ese patrón Y luego hacerlo Es como los Torabae Choose Way Si alguien se acuerda de esos niveles Entonces te da arriba En medio, arriba Entonces es arriba En medio, arriba Y casualmente ese es el mismo patrón Que tiene ABP Las primeras tres llaves Lo cual me parece curioso En medio, arriba Abajo, abajo Ok En medio, arriba Abajo, abajo Ok, cool Entonces me pareció curioso Meter eso en el vídeo Porque este es el único nivel Que no vi durante el vídeo Y en realidad es un nivel muy curioso Mira esta gimmick acá En plan de Tipo, tienes como que saltar Esto no lo había visto nunca De hecho, esto es muy curioso Si coges el portal En la parte de abajo Te tira acá Y no puedes hacer nada Tienes que saltar en el portal Tipo, tienes que hacer un clic antes Para poder ir hasta arriba Eso es interesante, eh Y esto es como gameplay De Clutterphone básicamente Esto es bastante inspirado En Clutterphone en general Y al final es el típico salto de estos Nada mal, eh Bastante potente Pero sí, quería meter esto en el vídeo Porque me pareció muy interesante Amigo, mira el design de este nivel ¿Y esto qué será? De la 1.6 Este tipo sabía lo que estaba haciendo Pero en esta época No existían los mods ni nada Entonces sabes ¿Tú qué sabes? Que el tipo se haya ido del juego Porque Robtop nunca le redujo los niveles O sea, ¿quién sabe la historia Que hay de fondo de este creador? Y es una de las pocas personas Que comentaron en el Element 111RG original Amigo, esto está demasiado bien Para la época en la que fue construido What the hell Amigo, mira estas estructuras Es como súper creativo todo Tiene una coin, ¿verdad? Sí, mira Las coins antiguas que hacía la gente Oh, pero la coin más difícil de la historia, amigo Ahí está Me salté la coin Ahí está, la coin, amigo Ese es un nivel como con estilo neón Oh Esto es difícil, eh No es tan design como los demás Pero tiene su propia temática, ¿sabes? Y luego está Nitro Dynamics Es el mejor que hemos visto hasta ahora Y luego tenemos Jungle of Technology Amigo, este tipo hacía niveles con temáticas En la 1.7 Bueno, esto es 1.8, supongo Y nadie sabe de este creador Wait, what? Dejarme caer, supongo No empecemos con eso Estoy disfrutando What the hell Amigo, este tipo está demasiado adelantado a su tiempo ¿Qué es esto? Es difícil también, eh Tipo, esto fácil es un insane demon, amigo Mira las estructuras estas, amigo Es copiado Puede ser, eh Sí, este es copiado Es un nivel de Darnock, viejo Que no tiene raid tampoco O sea que aún el nivel original no tiene raid Pero es short ¡Hostia! El tipo agarró este nivel de Darnock Y lo completó Hizo la versión completa Porque Darnock no lo terminó nunca El nivel llega hasta acá El tipo copió el nivel Lo extendió y lo bufeó O sea que la dual y todo el gameplay A partir de como el 10% de este nivel Es todo entero De Darnock Mira, este tipo bufeó y extendió un nivel Antes de que bufear y extender fuera popular ¡Qué loco! Este tipo es un genio, amigo Y se fue así Nadie sabe quién fue Ni nadie oyó sus niveles nunca Hay algunos comentarios de hace como 7 años Pero eso es poco Mira la descarga 70, 70, 100 Ese tipo estaba súper adelantado a su época Este es el último comentario del tipo En este nivel O sea que Darnock estaba activo en la 1.9 Simplemente nunca se creó una cuenta Y esto es todo gracias a los mods que hay ahora Para el juego que te permiten ver los niveles de usuarios verdes Esto hace unos cuantos meses no hubiera sido posible Y nadie hubiera podido encontrar estos niveles Tuvimos la suerte que fuimos nosotros Los que encontramos estos niveles Y los encontramos por revisar los comentarios viejos de Element 101RG, ¿sabes? Todo esto es pura historia del juego Mira, si este tipo hubiera seguido creando Quien sabe los niveles que hubiera hecho Este tipo estaba demasiado adelantado a su época Amigo, vamos a hacer un video de esto tal vez O a lo mejor convierta este pedazo del stream en un video Y simplemente lo subo en plan No tengo por qué hacer una intro y todo Creo que simplemente la experiencia de jugar estos niveles por primera vez Y como literalmente descubrirlos en el stream fue demasiado Yo creo que puedo simplemente editar este video y ya está ¡Qué locura, amigo! Descubrimos un creador antiguo que estaba súper, súper avanzado a su época Sí, amigo, ¿quién sabe si en algún momento se habrá creado una cuenta cuando sale el 1.9? Porque tenemos registro Mira, tiene un comentario en un nivel del 1.9 con una canción personalizada O sea que existe todo el chance de que este creador se haya creado una cuenta en algún momento Y a lo mejor sigue activo hoy en día Yo creo que podríamos encontrar incluso más creadores de este estilo Porque tú puedes meterte como a los comentarios de esta gente Y ves aquí que el tipo pone a alguien que este nivel está buenísimo ¿Cómo puede ser que no está reiteado? Y te metes y encuentras a otro creador que tenía un montón de niveles que tampoco reitearon Y luego te encuentras que comentó en el nivel de otro tipo de la 1.4 y ese nivel tampoco Es una... Es infinito, literalmente A lo mejor algún día hacemos un stream entero buscando niveles viejos Pero sí, creo que simplemente voy a editar este stream Y lo subimos Y ya, que sea como una primera impresión Porque tipo, si me pongo a hacer un vídeo es como ¿Sabían que hay un creador? Que no sé Amigo, hay 115 personas acá Ya todo el mundo vivió la experiencia No es como que lo descubrí yo solo a las 4 de la mañana Literalmente descubrimos estos niveles juntos acá Bueno, tenemos vídeos así de la nada Salió un vídeo sin querer que saliera un vídeo Sí, el M111RG es... Para el que no sepa la historia Tampoco la voy a resumir porque es una historia muy muy larga Pero el M111RG es el único nivel que lo ratearon Y fue top 1 en su época Y desapareció completamente Y se perdió con el tiempo Nadie sabe cómo se veía el nivel original Han logrado rescatar partes Y ahorita mismo Stormfly está trabajando en un remake Lograron recuperar como 35% del nivel A base de puras capturas random que encontraron del creador Que subía las cosas a una página coreana Ese creador junto con el nivel Los dos desaparecieron para nunca volver Es el único former top 1 que se perdió con el tiempo Y Doug es de las pocas personas que también podrían tener registro De que el M111RG siquiera existió In the first place, ¿sabes? Bueno, toca ser outro, supongo Amigo, ni siquiera sé qué decir honestamente Tipo, no sé qué decir para la outro No me esperaba para nada, para nada Que esto pasara en algún momento Mira que he experimentado con el mod este Que por cierto se llama Better Info Si quieren les dejo en la descripción el link Pero les permite ver comentarios de niveles borrados Y les permite ver las cuentas y los niveles de usuarios verdes O sea, los usuarios que no tienen cuenta Que de normal en el juego manida no es posible ver sus perfiles Y te permite encontrar cosas como lo que encontramos hoy La idea de esto es que fuera un stream normal Y terminamos encontrando un montón de joyas ocultas De Geometry de hace 6 o 7 años Pero ey, si alguien quiere jugar los niveles Ahí están las ideas en la pantalla A lo mejor las dejo en la descripción también Y pues nada, espero que les haya gustado el vídeo Supongo, fue súper inesperado realmente Porque yo he experimentado con este mod antes Y siempre esperé encontrarme algo, alguna joya oculta Y nunca tuve suerte Y hoy así de la nada encontramos uno de los mejores creadores Que he visto de esa época Así que pues ey, pues nada Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos Hasta la próxima, supongo Bye Bye